La Fundación Trascender es una fundación que trabaja hace 15 años por la integración plena del joven con discapacidad intelectual leve. El funcionamiento es a través de talleres, ayudar a que los chicos tengan su autonomía y además ayudarlos a que generen un grupo de pertenencia a través de los diferentes talleres que realizamos. Nosotros contamos con 50 jóvenes aproximadamente que tenemos un rango etario de entre los 18 años hasta los 55. Tanto hombres como mujeres realizan la actividad. Los beneficiarios son ellos y la idea también es promover y estimular todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cuerpo, la actividad física, el deporte, la recreación y también algo que es importante que se les enseña es el manejo del dinero. Nuestro objetivo es ayudar, 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 ayudar a la mayor cantidad de jóvenes posibles y que les guste. Nosotros no obligamos a nadie que vengan, pero sin embargo ellos vienen y vienen contentos y nosotros más contentos y nos encanta lo que hacemos. Siempre tuve esa necesidad de trabajar con personas con discapacidad. Nunca pensé que iba a tener esa oportunidad, pero las cosas llegan y llegan por algo. Y cuando se dio la oportunidad que me llamaron, no dudé. Y al conocer el grupo, que son todos jóvenes, adultos y les gusta mucho la parte deportiva, son apasionados realmente del deporte y con el grupo en sí, que la mayoría son un grupo de amigos y compañeros que están así un montón y te da ganas de quedarte. Los sábados realmente se hace mi día favorito de la semana porque estamos bastante tiempo, estamos de 11 a 5 de la tarde, todos juntos y no solamente compartimos la parte deportiva, sino lo que sucede a los chicos durante la semana, son todos adultos. Entonces, bueno, esto del trabajo o con el tema de los partidos, de fútbol, que lo ven y tienen sus debates acerca de esto, o charlar sobre temas particulares de ellos y compartir toda la tarde es algo muy lindo. Yo llegué a la fundación haciendo una pequeña suplencia en un taller de fútbol por un profe de la fundación Octavio y de repente salió otra suplencia, otra suplencia y de repente desde el 2012 estoy a cargo de la actividad recreativa y deportiva en el circuito KDT y para mí es el trabajo más lindo del mundo, es algo inigualable y el grupo es increíble. Y bueno, el tiempo se fue dando muchas situaciones y ahora soy el responsable de esta institución siendo el presidente. Yo estoy desde el año 2009, que ingresé en agosto de 2009 en la fundación Trasener, soy uno de los más, digamos, entre comillas, más viejos del grupo. Encontré un grupo de amistades, encontré mi lugar en el mundo, digamos, en cierta manera, pero todos los sábados me dan de ir, siempre voy porque sé que encuentro amigos que a veces no charlo tanto en la semana. Entonces es el único lugar y de paso necesitaba hacer un poco más aparte de eso e integrar un equipo. Y la fundación Trasener me dio la oportunidad de participar en los equipos especiales para la Liga de Fútbol Especial en Tigre. Entonces dije, bueno, al principio era el moreno, ahora pasamos Tigre y este año hemos logrado el tricampeonato, digamos. Cada vez se van sumando cada vez más jóvenes. En esta fecha se están juntando más jóvenes de 18 años, son un poco más chicos de los que están hace bastantes años. Entonces esto de que los más grandes y los que están ya hace un tiempo, poder integrarlos, porque todos en algún momento llegaron por primera vez y sentir esto de la integración grupal es importante. Y después veo cuando charlamos que están esperando al sábado. Y es que llegue el sábado para poder jugar, para poder charlar entre ellos, para distenderse de toda la semana, porque como todos tenemos días buenos, días malos, laboral o no. Entonces, bueno, siempre esperan este momento, ¿no? En las actividades las realizamos dos días, los días miércoles y los días sábados. Los días miércoles los realizamos en la Cana del Plástico, en Salguero y Santa Fe, que es nuestra oficina, nuestra central, digamos, donde se realiza el taller de manejo de dinero de 6 a 7 de la tarde. Luego el taller recreativo y deportivo se realiza los días sábados en el circuito KDT de 11 a 17 horas. Que a través del deporte, de los diferentes deportes, no solamente fútbol, handball, sino incorporamos básquet, volei, preparación física y que ellos tengan un momento de esparcimiento. Nosotros queremos crecer a esta fundación, más que nada para la integración social de la persona con discapacidad intelectual leve y poder ayudarlos, estimularlos a que se puedan no solamente hacer la parte de actividad física o que puedan trabajar, sino que también puedan estimular la parte social, ¿no? Que a veces eso sucede y la integración de toda la comunidad en sí. Bueno, invitamos a cualquier joven, familia que quiera conocernos, se pueda acercar a cualquier de nuestras actividades, a cualquier teléfono, nos llaman, se comunican con nosotros. Y estamos totalmente abiertos para que ellos puedan venir y tener una aproximación a la discapacidad, que para muchas personas es algo complicado, pero para nosotros es algo natural y queremos que para todos, que se puedan acercar cualquier persona, tanto personas con discapacidad como personas que no tienen discapacidad, las puertas de Fundación Trascendente están totalmente abiertas para cuando quieran venir y van a encontrar personas increíbles, un grupo humano increíble y lo que nosotros intentamos es que ellos tengan autonomía y su grupo de pertenencia.